Luego de que hace pocos días se diagnosticara un nuevo caso de COVID-19 en una persona con residencia en el municipio de Cuauhtémoc, el ayuntamiento reforzó algunas estrategias de seguridad sanitaria. Al respecto, informó el alcalde Rafael Mendoza Godínez. Comentar que en el municipio de Cuauhtémoc seguimos reforzando las medidas de prevención y más pues porque nos detectaron un caso más. Sin embargo, decíamos que este caso sí fue detectado en el municipio de Cuauhtémoc, pero la persona no vive en Cuauhtémoc, sino está en la Ciudad de México, allá está, no se va a venir. Entonces, pero sin embargo nosotros seguimos reforzando las medidas con la población e incluso hemos acudido a lugares, tres, cuatro lugares, donde me decían que había acumulación de personas un poquito. Acudimos a los lugares para comentar después de las medidas de prevención. Entonces, hemos estado monitoreando el municipio, en cada perifoneo, como medida preventiva que aventamos en cada comunidad. En este contexto, Rafael Mendoza aseguró que la administración a su cargo se mantiene vigilante del cumplimiento de las diferentes medidas de prevención. Pues siempre ponemos el tema de la prevención, de lavarse sus manos, de guardar la distancia, de usar el tapabocas, de salir lo menos posible de su casa. Precisamente por eso vamos a cerrar este, por eso cerramos los panteones este 10 de mayo, precisamente por esa razón. Entonces, queremos evitar de que las personas lo menos posible salgan de su casa, quienes no tengan a qué salir, y precisamente los negocios que no sean indispensables, pues si están abiertos, pues que tengan todas las medidas de prevención, que eso es lo más importante. Pero nosotros continuamos sanitizando los espacios públicos, desde luego. A propósito, el edilco autemense enfatizó en la solicitud de que quienes no tengan un motivo para salir, no lo hagan, y en el mismo sentido, se dirigió a los negocios considerados no esenciales que permanecen operando para que cumplan con todos los protocolos sanitarios. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.